Bueno, Lieber Argentina es una empresa que está en la provincia de San Juan desde el año 2004, pues festejamos este año 18 años en la provincia, 18 años continuo, insisto, continuo, porque la minería en San Juan siempre ha sido con altos y bajos, y felizmente soy muy optimista ahora con la previsión que tenemos ahora, con Veladero, que tiene una vida útil que se extiende hasta 2030, como lo entiendo hoy en día. Tenemos proyectos increíbles que son José María de un lado, Maquiwen Mining con los azules y otros proyectos, así que creo que estamos en una época muy importante para el desarrollo minero de la provincia de San Juan y también todo el desarrollo que se hace de los proveedores locales, que son el futuro de la minería y, bueno, del desarrollo de la provincia. Se habla de un futuro muy promisorio para la minería en San Juan, lo que, sin lugar a dudas, habla de que van a continuar trabajando en San Juan. Exactamente. Nosotros el objetivo es de seguir creciendo, nosotros como Lieber, y también apostando para los proveedores locales, que es algo que tenemos muy fuerte dentro de nuestra empresa. Tenemos hoy en día, por ejemplo, un desarrollo muy importante para la reparación de baldes de nuestras excavadoras. Así que, bueno, vamos siguiendo, apoyando este desarrollo de nuestra querida provincia de San Juanina y, bueno, ojalá tengamos éxito en estos nuevos proyectos que mencione. ¿Cuáles son los elementos de la maquinaria que proveen? Nosotros, pues, hemos vendido a lo largo de los años seis palas excavadoras de 600 toneladas, donde hacemos la reparación de componentes, vendemos también componentes y hacemos el mantenimiento en mina, o sea, supervisamos, perdón, con la ayuda de Barrick el mantenimiento de las palas. Y tenemos también otros productos. Detrás de mí podéis ver un mixer, un trompo hormigonero. Eso es una división que tenemos también en el país. Y en la sede de Buenos Aires, para hablar un poquito de Buenos Aires, tenemos también grúas móviles, grúas portuarias y otros componentes. ¿Eso significa también generación de mandadoras sanjuaninas en algún punto? Ah, sí, totalmente. Bueno, en la provincia de San Juan, diría que el 95% de la gente es sanjuanina, porque tenemos solamente una persona que viene de Mendoza, si no todos los demás son sanjuaninos. Bueno, y yo como director, siendo francés, llevo dos años y medio aquí en la Argentina, pero bueno, estoy en Buenos Aires, así que no cuento. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias.